Captamos a Jorge D'Alessio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y nos comenta cómo está tomando las medidas preventivas junto a su agrupación matute ante el coronavirus. Pues mira, hay conciertos que se han cancelado, todo tiene que ver dependiendo de la ciudad y las indicaciones que den las autoridades, hay algunas ciudades mucho más afectadas, otras menos, entonces teníamos dos conciertos en Cancún que están pospuestos para septiembre. Ahorita vamos a Guatemala, Guatemala reportó hoy solo un caso de coronavirus, entonces por eso es que las autoridades permiten que el concierto de mañana en Guatemala suceda. Y pues así vamos a ir, los que nos dedicamos a la música o al entretenimiento serán los más afectados por esto, porque sobre todo los conciertos son lugares públicos con mucha reunión de gente, la gente está muy cercana y entendemos, lo más importante es cuidar la salud, entonces los conciertos que se tengan que mover, se moverán. La gira de Estados Unidos empieza el 16 de abril en Houston y nos vamos hasta el 8, toda la gira y termina el 8 de mayo en San Antonio, son 12 ciudades. Y pues estamos hasta ahorita, el bloqueo que hace Estados Unidos es de un mes, inclusive Disney y demás cerrarán a partir de mañana hasta dentro de un mes, entonces esperemos que después de ese mes, justo cuando comenzaría la gira, la situación sea mejor, si no se moverán los conciertos, ¿sabes? O sea, lo más importante es la salud y la seguridad de nuestra familia ochentera, si un concierto los pone en riesgo, pues lo moveremos. Y respecto a las medidas sanitarias que está tomando con sus hijos, responde. Pues sí, totalmente, mi mujer sobre todo nos pone gel antibacterial cada cinco minutos, nos hace lavarnos las manos cada diez, si alguien se toca un cachete, no, te toca esta cara, o sea, muy cañón, pero le agradezco mucho cómo nos cuida y sí, no han suspendido clases, pero hemos decidido que los dos más chiquitos nos vamos a mantener en casa por lo menos unos 15 días, sobre todo porque la curva de contagios no ha explotado, sucederá entre el 20 y el 30 de marzo, que es una realidad, o sea, dentro de los siguientes 15 días es cuando la curva será más alta. Mira, los expertos en la materia dicen que más de la mitad de la población del mundo estará contagiada con el COVID, esta es una realidad, más de la mitad, entre el 50 y el 70 por ciento. Lo importante es no apanicarse, esto no es tan letal como el H1N1 o como otros coronavirus, el SARS, el MERS, lo importante es mantener la karma, seguir las indicaciones y pues entender que esta es la realidad que estamos viviendo en el mundo, o sea, esto es lo que nos toca vivir y esperemos salir adelante todos como sociedad y librar esta batalla juntos. Por otro lado le cuestionamos sobre su madre, Lupita D'Alessio, y si ella está tomando sus precauciones ante este virus. Justo ayer hablé con mi mamá y tiene un concierto en marzo en Monterrey, importante en el pabellón M, hasta ahorita los conciertos todavía, por ejemplo, el Pal Norte se va a hacer, el Vive Latino está aquí al lado, se va a hacer, todavía no se ha movido nada y ella espera que igual, que mejore la situación y que se pase el concierto, pero de igual manera mi mamá me comentó, si yo tengo que mover los conciertos que tenga que ver, sobre todo por la seguridad de la gente, o sea, pues se tiene que hacer, tenemos que ser responsables. Con imágenes de Jorge Alonso y formación de Omar García, la cuchara.